Y es cierto, a veces yo me enojo. Digo, ¿por qué no me morí mejor? Como siempre digo, yo era como que mandó el cara a unos audios, que mandó el cara en estas semanas. ¿No quieres escuchar? En estas semanas. Ay, tío, odio. Porque yo estuviera víbora. Como una hija le voy a decir víbora o no, mamá. Ah, para su leche. Ay, a mí ya no me di. Porque yo era un amor calambre, que preguntaba aquí con mi mamá. Como yo sabía que si yo fui aquí con mi mamá es por su situación, porque yo quería aprovecharla. Estar acá, ajá. Ahí es porque yo tenía una comida con usted, y yo no tenía niña. ¿Cuál es el problema? Mi hijo, a mí me dijo que mi problema no llevabanlo bien. Como él le dijo a mi mamá, a mí no hubiera gustado volver con usted también. Sí. Porque, como le digo, a mí me gusta ser atenta, ayudar a lo que yo pueda. Ajá. Sí. Sí, hombre, cuesta bastante porque, ah, yo traté la manera de, ahí sí que convivir con ella y todo, ah, pero, lamentablemente no fue esa de las que estuvo atenta. Yo lo que sí no tengo es que me estén ahí, ajá, chacateando porque en eso de su casa, niña, ahí sí que no me gusta, pues. Yo extiendo la mano a quien me lo necesita y sin esperar nada a cambio. Sí. Sí, entonces, eh, es algo que, bueno, en mi parte yo no he sufrido eso de que, como que mi familia gritos, o mi esposo, o mi esposo, ay Dios, él me cuida como que fuera una taza de china, pues, cuidadito y si me la tocan o cuidadito y si me lo hacen algo. A él no le gusta, a él no le gusta ni que me griten porque, como él dice, yo no le grito, él no me exige. Él me, ahí sí que él me da la libertad de salir a grabar, la libertad de salir, de ir con mi mamá, él no sabe quién meterse en eso. Y sin embargo, si no, a veces hasta él me lleva, vamos a ver cosas malos, a veces nos mantenemos. Entonces, como ella dice, dice él, verdad, para que le gritaran así, a mí esas cosas sí no me gustan, dijo. Sí, sí. Entonces, a usted, pues, ahí sí que es su decisión también, usted, porque nadie la obligó ahí a meterse, dice, ¿no? Pero ahí sí que, como yo le decía a doña Raquel, lo que yo hago, lo hago de corazón, sin esperar acá, porque me van a pagar aquí, porque no. Bueno, siempre me ha gustado ser así de atento, porque en el momento que mi mamá estaba pasando por un proceso casi similar, porque ella la operaron, yo en ese momento yo necesitaba a alguien que me echara la mano, alguien que me hiciera, mira, andar a trabajar. Porque ya veo que uno no trabajando, no puedo decir yo a mi esposo, mira, dame, porque voy a mantener a mi mamá. No, él tiene obligación con su familia, con su mamá, ¿verdad? Y yo con la mía. Entonces, fue ella a tener todo empausado, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, Pam y Yuri siempre han estado para apoyarnos, ¿verdad? Pero sí, yo en ese momento necesitaba, y por lo mismo fue que acepté la propuesta de venir a echarle la mano a su mamá, para apoyarla, para que Sara tuviera como que una ayuda, ¿verdad? Pero lamentablemente no quiso, hasta ese día que estuvo con su cuñado, ¿verdad? Que no sé, él cree que ellos eran los que subían el video. Mi trabajo solamente era venir a apoyarlos, ¿verdad? Y lastimosamente que me interpretaron mal todo. Ajá, yo suelo no meterme en la vida de nadie, ¿verdad? Pero ahí sí que lo que sale en el video y lo que Sara hablaba, pues, ahí quedaba en el video, ahí se publicaba. Y todo este rollo, ¿verdad? Igual con los trastos, cuando yo vine, si usted pudo ver los principios de los videos, ¿verdad? Cómo estaba esa pila, cómo estaba todo desordenado. Y sin embargo, a mí siempre me ha gustado la limpieza. Siempre me ha gustado mantener limpio y todo. Entonces, yo decía, lo voy a hacer, ¿verdad? A mí no me empieza a hacerlo, porque es algo que no me correspondía, pero yo... Ahí sí que Pochettino, dijo uno, ¿verdad? Lo hacía, lo hacía, pero a mí ya se me olvidó todo eso, ¿sí? Ahí sí que cada quien pueda vivir y si está contenta, que bueno. Pero este no le haga caso. Sí. Como le digo yo, el abuelo, son hermanas, somos familia. Son hermanas de mi papá, de mi mamá. Supongo que si me vivo, ahora mismo estoy vivo, ahora mismo me sentí mal. ¿Y lo que así le dijo a las horas? Me puse mal, sí. Me enfermé. Todo lo que le digo. Me enfermé. De la tristeza, dije, mejor me hubiera muerto, porque lo que me dice mi hija, víbora. ¿Qué ha escuchado? Hipócrita. Se siente mal como mamá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por lo que sea de ganas, decimos, porque... Así que aquí me voy a levantar y lo voy a demostrar ahí que sí puedo. Porque ellos son tres años, cuando están en cama, usted, me dijo. Tres años, cuando están en cama, a usted, me dijo. Sí, fue ella. Ella dice que le escribió a agüero, de que yo no estaba aquí en la casa del día martes. Digo, no, alguien me llamó y me preguntó, si era cierto, entonces yo le dije que no, que yo estaba en la casa. Incluso yo salí el día domingo, pero no fue a día en la tarde, no quería estar en la noche, por el agua. No quería estar en la noche, pero la verdad no le llamé. Yo le dije a favor de ir a ver a mi papá porque está sola. solo le dije, solo le dije es cobarde mierda que no se sabe explicar el cerote tiene pantalones yo solo le hablé a ese cobarde huevos de agua mi mamá me pidió favor de que fuera a verla porque ella está sola pero en ningún momento dije que desde el martes usted había salido de allá de la casa pero ahí está, ya está detestido y todo va, pero ya se va a aclarar todo más adelante ¿a quién se refiere así, a Yurie? a mi mujer a mi mujer, a mi mujer que no quise ver también así ya me evito de problemas y de hipocresía porque mamá, todos allá son hipócritas yo nunca en mi vida que estuve allá, durante ella estuve postrada en esa cama la dejé abandonada y solita por irme, no sé a dónde está usted, no sé, si fuera si de verdad con la Cristela y si no sé solo Dios sabe pero yo cuando mi marido me decía que fueran los a comprar y a comer le decía que no que mejor me lo traje aquí a la casa y aquí me lo iba a comer porque no tenía ese corazón de dejar a mi mamá sola a pesar que estaba los años cuidando nunca dejé solo a mi mamá mire, güey, 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 la gran mil puta yo no le daba migas a ellos como usted o yo siempre daba igual incluso hasta mi mamá servía yo cerota mierda mire, güey, güey, la mierda yo no me traje ninguna mierda de mi mamá si quiere venga aquí a mi puto cuarto y viene a ver cerotas y tengo algo de mi mamá yo no me traje ni verga de mi mamá ahorita voy a llamar a mi mamá y la voy a putear por lo que usted está diciendo güey, la basura poniendo cara de muerta de hambre ahí, ahí sí no tengo cama me quedo en el suelo pajera la cerota ay, ¿quién será la que hace eso? no te la vas a tirar su padre Luis en un puto pañal le daba a mi madre cerota su padre le ha dicho muerte de hambre a mi mamá y lo que no ha dicho mi marido cerota pero ahorita va a hablar con mi mamá no, pues odio más hipócrita nunca dijo eso yo cerota masura pero me voy a hablar con mi mamá de hablar con mi mamá tengo que hablar con mi mamá que no sea hipócrita y mentirosa ya me estoy dando cuenta que clase de víboras mi familia apalama hasta cayuca la situación ahí hasta ahora sale el pavote con el pavote siempre la hago todo involucrada por hacer las personas porque la vez pasada igual el marido me gustó a Jure me gustó a Jure que dijo sí entonces le dame a su padre que levante la pared ellos decían que no que no que no que no ellos tenían los aulos y se las pidieron no, yo voy a morir cuando ellos ellos dijeron enfrentar y ella sacó otras cosas que en la casa que dijo que era que le habían alterado la voz y que que habían dicho que era ella la verdad la verdad que que sí está crítica su situación verdad y bueno respecto al entorno familiar doña Raquel porque o sea si ella se fue o sea ella no tiene por qué andar ahí viga de cierta manera pues metiendo cizaña y creando conflictos verdad porque ella ya no está aquí y pues realmente son cosas que ustedes como familia pues tienen que ver si ella realmente no la apoya doña Raquel o no hace nada por usted yo considero que usted pues o sea como mamá no tiene por qué andar mendigando el cariño de su hija verdad porque es ella la que le tiene que brindar un cariño sincero y no usted andarla buscando a ella porque usted es la mamá no ella es su mamá o sea yo no sé por qué ella se refiere a la voy a llamar a mi mamá y la voy a o sea vea si hija ella tiene que ubicarse con su lugar no tiene por qué estarle faltando respeto hacia usted pero bueno nosotros tampoco somos quienes para meternos porque no sabemos realmente como ustedes como familia se llevan verdad ella dice que yo quiero a ella salud no yo quiero a todos a todos que son con mis hijos todos que no juegue esto y tiene la pasta está peleando ya veo colochita pero ella más pequeña ella está conmigo entonces guardenla sencilla es la situación se esconden las cosas se guardan las cosas donde la niña no las mire y se acabó el problema no va a intentar haciendo problemas donde no los hay es igual que la Sara la colochita se va a lavar los dientes ya sea en la pila ya sea en el baño donde uno se va a lavar los dientes ahí va la pasta pero ya cómalo come 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 se va a picar no 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 va a picar que dura su situación verdad porque ya no está acá ni la polla ni nada y sin embargo pasando ahí mortificándole la vida hasta con cosas así verdad porque son cosas que quiera que no le afecto pues como dijo usted verdad la ponen triste la desanima pero como le digo usted ya no tendría que ponerle cosa de importancia a eso verdad si usted ya conoce como es su hija usted sabe como es cada hijo suyo usted le tiene que poner importancia a quien está con usted la está cuidando y la está apoyando verdad ella pues se fue se fue ella sabrá si le va bien o le va mal ya es cosa de ella pero tampoco verdad tampoco que esté fastidiando con andar tratando mal a sus hermanos o a su hermana en este caso verdad si ella se fue y pues obviamente uno también tiene su vida tiene cosas que hacer verdad si lo burde salió por algo pues me imagino que algo tuvo que hacer verdad no y ella también tiene derecho ella no puede mantener a las nenas a las nenas solo aquí encerradas pues sin embargo pues llevar ajá tiene derecho también la otra porque es abuela pues de las nenas y no es justo que ya no la y media vez pues como le digo media vez la está apoyando y póngale que si ya le tienen que cocinar le tienen que lavar la ropa le tienen que hacer el oficio media vez ella lo deje hecho pues ya también tiene derecho a salir verdad porque tampoco es esclava o algo así por el estilo ella es tu hija y la está apoyando ella es tu hija ella la llamé porque le dije yo que vine a lavar que la iba a pagar la verdad yo hice mal llamarla yo dije que ya no porque no se me vino a lavar y pues el problema es que mi hija se veía ahí aquí que para que la llamé que no sé qué se llamé y como cuando se me va a hacer voz y no se llamé y que ya no vinieron y la señora vino a lavarme la ropa le dije como le voy a sacar la carretera no le quedé así es como que el de la tío que cocina que va a venir la carretera se cansa le dije pues yo voy a pagar sin motibulada si como le digo doña Raquel a la familia de uno que no le apoyan nada es a la que menos uno tiene que molestar se lo digo yo por experiencia si usted mira que desde de Sara pues no tiene ningún apoyo ni se moleste está en llamarla yo sé que lo burro es en algún momentito que pues ella recupera energías y todo por todo lo que usted cuenta que ella hace ella va a hacer las cosas verdad o sea son cosas que se pueden hacer con calma y no andar molestando a gente que solo le va a atormentar la vida a usted pues verdad pero bueno nosotros el día de hoy venimos a entregarle una ayuda a doña Raquel que ahí pues teníamos en el canal verdad ahí con nosotros y pues no sé si tienen un subañito ahí para pues gracias a a Dilsia Ariel ¿quién es su nombre? Arita Arita Ajá y ella mandó una fundación de 462 para la colochita para la familia o más que todo para doña Raquel no sé cómo a quién le dicen para la colochita morales para la familia y acá le trajimos un cartón de huevos doña Raquel gracias ah ya tienen tele ah de su hija pero no se mira mucho como hacemos el cable entre cuatro telas se mira muy bien ah sí pues ya se mira muy borroso ajá pero ese tiene internet no a través del no a través del teléfono pues yo así la tengo la mía bueno aquí hay chomín chomín hay salchichas carne molida hay pollo creo que lo ponen en la red y hay pideos hay salsita natura le trajimos procesador para el pollito por si quieren hacerlo hay espagueti por eso te trajimos ahí está la carne molida hay frijol les trajimos gelatinas un paquete hay ensaladas doña Raquel hay para que coman y espinaca y espinaca por si se echa la tortilla la más seco ya que está lloviendo ahí pueden torcer cebolla hay cebolla aceite cebolla tomate eso también lo puede meter ahí en la red y después hay arroz y azúcar y pues como les dije va todo el paquete de el cartón de huevos el cartón de huevos y pues esto como ya mencionó Margarita es gracias a Dilcia Arita para la Colochita Morales y su familia ¿verdad? entonces se va llamando a la cantidad de 462 acá está el voucher 462 y de víveres fueron de víveres fueron 459.21 la señora grite entonces hay 1,2 2,75 de cambio doña Raquel acá está a mí ¿cuántas claves de seguras y secretoras seguras algo que ustedes quisieran decir ahí? le agradezco a las personas que mandó esa ayuda que yo lo bendiga bendiciones no lo conozco pero de ahí arriba yo lo conozco y bendiciones y bendiciones a ustedes por su tiempo gracias 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 y urdes pues muchas gracias a las personas que estoy apoyando a mi mamá y a mi hermana que yo se los pague y se los multiplique porque uno no los conoce pero igual se les manda un abrazo a la distancia y que bendiga a su familia también vaya adiós colochita ahora sí que gracias por la ayuda que nos mandaron a Lipa le mando un fuerte abrazo y un beso bye Dios bueno Kelly bueno entonces llegamos a la parte final de este video esperamos en Dios pues que la situación en su casa siga mejor verdad doña Raquel y ya no le pongo importancia verdad como le digo a lo que no vale la pena no hay que poner importancia no hay que tratarle coco verdad usted en la situación que está tiene que estar pues lo más tranquila posible porque recuerda que eso también perjudica en la herida y en la sanación de su pierna colochita hace caso ya viste cuál es el trato que tu hermana le da a tu mamá no sigas el mismo camino y el mismo ejemplo todos pues acá tienen que tener más unión familiar y llevarse bien entre todos son hermanos como dijo donación para ellos que Dios me la bendiga y nos miramos en una próxima ya no le pongas coco a Sara usted llora usted ríase de la vida así que cabal te entiendo doña Raquel bueno mi gente linda llegamos a la parte final de este video bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima adiós bye lindy lindy y ahí la están saludando